El que tenga la nevera llena, ese va a ser nuestra víctima ¡Parrada! ¡Felicidades! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Esta noche nos vamos de tuya, ¿quién será nuestra víctima? Esta noche nos vamos de tuya, ¿quién será nuestra víctima? ¿Quién será la víctima? ¿Quién será la víctima? ¿Quién será la víctima? Vamos a decidir temprano a quién le damos esta trulla Llamemos a todo al conillo para que formemos la bulla Llamemos a todo al conillo para que formemos la bulla Esta noche nos vamos de tuya, ¿quién será nuestra víctima? ¿Quién será la víctima? ¿Quién será la víctima? Traigan pandero, hay guitarra, trompeta y también comida Vamos a cogerlo de sorpresa, por favor nadie le diga Vamos a cogerlo de sorpresa, que nadie a nadie le diga Esta noche nos vamos de tuya, ¿quién será nuestra víctima? ¿Quién será la víctima? Ahora con Arnaldo, el más querido, literal Mira como vengo ahora, versión comible, nueva temporada Tú serás la víctima, Ozuna y Maluma también Tú serás la víctima, Daddy Yankee prepárate Tú serás la víctima, tú serás la víctima Y mire como vengo ahora, versión comida Nueva temporada Nos vamos a esparrandar, hoy si vamos a gozar Vamos a formar la fiesta, hoy vamos a beber Y a todo el mundo a cantar, a gozarlo bien duro A bailar y a trullar, sé que te va a gustar Ya vamos a amanecer, hoy formamos la bulla Y a todo el mundo a gozar, y a bailar apretado Ya llegó el más querido Y ahora es que, 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 que Fiesta amarrando, fiesta El más querido Nueva temporada Versión horrible